Recibimos esta oportunidad, es un ecógrafo multiuso que nos va a permitir trabajar no solo la ecografía general, ginecostétrica, a cargo del doctor Gastón Díaz, sino quien está a cargo del Departamento de Clínica Médica, el doctor Miguel Landa, que tiene amplísima experiencia incluso de utilizar este tipo de aparatos en terapia intensiva, el doctor Dabramo, que va a hacer toda la parte de vascular periférica, abdomen agudo quirúrgico, y de dos cardiólogos jóvenes que también se van a incorporar a la prestación. Por lo tanto, el Hospital de Luz, en este crecimiento y desarrollo que está teniendo en este breve periodo de esta administración, suma algo que aparte de dar excelencia por los profesionales que lo desempeñan, una prestación a todo el distrito. Como es este mismo Departamento de Mamografía, que es el único efector del Estado, utilizamos este tipo de prestación desde hace aproximadamente ocho años. ¿Cómo está funcionando el servicio de imágenes? Está funcionando muy bien, cada día más. Tenemos que tener en claro que el tema de la pandemia retació un poco el tema de prestación por una serie de cosas, de los cuidados, del movimiento, de las atenciones en las salas periféricas, pero hoy en día estamos trabajando prácticamente a un 70-80% del volumen de trabajo que es habitual, con los cuidados respectivos. Y bueno, en definitiva, el espíritu del diagnóstico por imágenes se ha instalado muy bien en la comunidad, y tenemos ateneos semanales que maneja el doctor Landa, y en el cual también las imágenes son importantes, ¿no es cierto? Pero muy satisfecho, y además por el trato, no solo humano, sino que le dan las técnicas radiólogas que son las que efectúan la mamografía, incluso por el tema del pudor y de la contención. Y también en esta época de pandemia, junto con el doctor Melo, y todo el equipo de ginecólogos del Hospital Ferreira, hemos dado contención a los casos oncológicos, que no pueden esperar, en sus controles y en su diagnóstico. O sea que nosotros hemos estado vigentes, y ahora estamos notando que hay mucha cantidad de trabajo porque hay demanda contenida. En la medida que empezamos a funcionar más, se trabaja más. Pero llegamos a hacer, justo antes de la pandemia, 90 y pico en mamografías, que no se hacía eso tiempo atrás, ¿no es cierto? Gracias.